que ondas morritos buenos días aquí nomás haciendo un videito rapidito para saludarlos estoy aquí afuera de mi trabajo esperando que se haga el tiempo para entrar son las 7 y media dentro de las 7.45 pero dije voy a hacerles un videito rapidito aquí a mis morritos para saludarlos porque ya tengo varios días que no subo videito no he andado grabando he andado muy flojona y sin sin ánimos no traigo así como que hay no sé muy raro como no he hecho nada después de lo del torneo de la chamaca y así así que como que no me han dado ganas digo pues para que agarro la cámara y pues si estoy aquí nomás en la casa metida que les voy a grabar que les voy a grabar así que yo quiero traerles alegría ya saben y pues para andar ahí con mi cara así pues o no verdad así que dije ahorita les voy a grabar algo para saludarlos para decirles que los quiero mucho que por aquí ando que no se olviden de mí y ahora ya vuelvo agarro la cámara miren ahora ya empezamos otra vez aquí la traigo ya ya me voy a me voy a alivianar ahora sí bueno pues bueno entonces así está el rollo por estos lados por acá por los tuxones espero que todos estén bien les mando un besote y los quiero mucho ya saben ok bye